Los gigantes de las videoconsolas se unen para darle al play y empezar a jugar. Lo hacen en el marco de la Feria del Entretenimiento Electrónico E3, que ha arrancado este lunes en Los Ángeles. La firma Becesda fue la encargada de inaugurar el ciclo de conferencias. Es la primera vez que celebra un acto en el E3 y supo estar a la altura. La marca ha apostado por las innovaciones, pero también por la vuelta a sus orígenes. Doom o Fallout 4 prometen convertirse en los títulos más exitosos de este año. Por su parte, Microsoft ha anunciado la compatibilidad de su consola Xbox, la más nueva, con los juegos de las máquinas más antiguas. Las novedades han continuado con Electronic Arts, que ha dado menos detalles de los que se esperaban. La compañía ha dado pistas sobre el vídeo Mass Effect Andromeda, pero para encontrar esta trilogía en las tiendas, habrá que esperar hasta 2016. Ubisoft ha dado la sorpresa con For Honor. Un juego de acción ambientado en la época medieval. Y Sony en su turno ha avanzado que la consola más vendida del mundo, la PlayStation 4, mostrará nuevos juegos como Final Fantasy VII o The Last Guardian. La marca no ha confirmado si la PlayStation Vita saldrá a la luz. El evento continuará este martes y durará hasta el 18 de junio. Ante todo, reina el optimismo. Se calcula que el sector del videojuego generará en todo el mundo unos ingresos de más de 111.000 millones de dólares. Solo en España se recolectarán unos 755 millones.